bienvenidos al sexto vídeo de hardcore en minecraft y bueno somos nivel 29 tenemos armadura full iron una espada diamante un pico diamante nos sobra para hacer una mesa de encantamientos tenemos ahí abajo para el portal al nether un poco de lag no sé por qué pero dale entonces vamos a hacer con estas cuatro luciana dos de esto y no tenemos papel necesito no libros necesito y para libros hay un puesto esto sí necesito dos libros pero un libro un libro no necesito entonces estos cuatro se pone así de tres madera tengo madera ahora tengo madera se pone así se pone así y con estos tres te da como ah yo me acuerdo era con cuero ahí está era sí 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 se pone uno de cuero y tres así tengo un libro y con este libro se pone así dos de diamante un libro que a la mesa de encantamientos ya tenemos una vez encantamientos en hardcore hardcore tenemos flechas tenemos 27 flechas 29 a ver qué vamos a hacer me parece que voy a dormir y sacar más así para seguirlo plantando acá y que se produzca más rápido esta plantación la creo que le voy a mover de lugar porque ahí como que cuando me atacan los los mobs los mobs no sé la cara la cara voy a montar este creeper y ha escrito con una espada de montes y me da flechas un carajo ahí hemos tirado el agua estoy recordando lo que habíamos hecho porque hace mucho que no era algo esto es que me saco vida me guardo acá pero no 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 y como un pollo pasado y a ver qué podemos hacer ahora podemos ir a la mina o podemos ir al nether No, acá no, me guían dos, cuando crezca, así llenamos esta parte, uno más, uno, listo, voy a ir abajo, a sacar hierro, o no sé, cosas así, cosas así de buenas, no sé si me conviene ir abajo, acá, acá, tal vez me meta en la mina encantada, en la mina abandonada, digo, o no, no sé si es buena idea, pero, no sé, vamos bien, vamos bien, acá era la mina, voy a seguir un poco, a ver si me encuentro con algo, no, ni empleo con este pico, ah, bueno, hierrito, seguimos, 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 y ya tenemos este hierro, a ver, si me voy a meter, me voy a meter, al menos unos momentos, antorchas tengo, si, escaleras, no sé para qué, esas escaleras, pero dale, necesito poner, ahí, ahí, ¿sabes qué? voy a romper esta, me lo llevo, ahora dicen, no, pero no sirve, para nada, ahí sí, 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 entonces, dejo, esto ahí, voy a tapar esta agua, me está molestando mucho, y no sé por qué dice, no, ¿dónde viene todo? viene de ese de ahí, 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 ahí está, ahí está, otro acá, uopa, oro, voy a sacar este oro, bien, más hierro, ah, bien, perfecto, tiene un montón de cosas, ahí, más hierro, más hierro, ahí, atrás lo vi, más hierro, igual ya no sé para qué me sirve el hierro, ya, creo que tengo todo, un pico, voy a poner este pico, que estaba casi roto, voy a ponerle una antorcha para saber que vine por acá, bien, va perfecto este hardcore, perfecto, 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 me quedan solo cuatro antorchas, las tengo que aprovechar, por si veo un spawner o algo, a ver, carbón, medio al pedo, pero, o sea, ya tengo demasiado carbón, saco más esto, esto, lo que estoy sacando es para hacerme como, para bajar y subir de la mina rápido, voy a hacer de estos, o sea, voy a usar esos, no, esqueletito, un cofre, un cofre, y me lo llevo, ¿no la agarra? ¿qué puedo soltar de esto? graba, y ahora que puedo soltar, pedernal, no, esto, pedernal se llama, qué nombre feo, bueno, yo sigo por acá, yo sigo por acá, me perdí me parece, así que esto es un problema, problemón, por ahí, ¿a dónde va? entonces, es por acá, más hierro, otro pico gastado, yo sigo por acá, me mando, me mando, me mando, me mando, oro, bueno, lo que quiero es diamante, pero, todo bien, quiero no morir tampoco, ah, hay un camino arriba, no, esta ya es una zona no explorada, o sea que no voy a ir para ahí, voy a seguir, el agua estaba ahí, no sé, a ver, yo me mando para acá, ¡spawner! ¡spawner! hay cofre, sí, sí, de arañas, araña de mierda, voy a, este, esto de acá, lo voy a aprovechar, para ser un, o sea, para, ¡aspecto ardiente! no, plomo no me sirve, ojo no me sirve, que suelto, que suelto, arena, todo me sirve, el agua del cacao también, aunque no parezca, me sirve, redstone, uno de redstone no, pero bueno, cuatro estos, una pala gastada, ahí está, y acá que había, un tulas, que dejo, que dejo, que dejo, esto, no sé qué dejar, tierra, tierra, y ahí estamos, con aspecto ardiente, uff, le pongo esta espada, de diamante, ok, bueno, no sé qué hacer acá, tengo el lado abajo, oro acá, hierro acá, saco primero el hierro, y después veo, uy, qué suerte, que tengo en este hardcore, capítulo 6, y todo esto, ya podemos, a ver si se viene, hasta el end, el end ya es demasiado, me parece, pero, vamos a probar, a ver, por dónde viene, pero ese es el mismo, para uno al otro, ahí está, no, ahí va, ahí va, por dónde me vine, vine por acá, así que, voy a seguir un poco, por dónde estaba yendo, acá, que va a haber algo mejor, o no, ender, era un ender, necesito enders, no tengo hacha, hacha, cambio, chau, a ver, necesito bajar, porque quiero enders, ahora, mi próximo objetivo, es ir al end, así que, viene perfecto, dale, endercito, ender, dónde estás, ahí hay un creeper, no me da ganas de ir ahí, pero lo haré, lápiz lazuli, es más al peor, el lápiz lazuli, bueno, esto puedo agarrar, lo haré, yo quería, el ender, ender pearl, uy, qué terapia de mierda, listo, yo subo, vuelvo, ay, casi me quemo, casi, me quemo, ¿por dónde era? no, por acá, por acá, ahora por, no, 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 por acá, ¿sabes que no me acuerdo por dónde vine? por acá no, porque está muy oscuro, confiado, ahí está, voy a comer estos panes, ah, creo que ya sé por dónde es, es, acá, a la vuelta, es por este, ahora giro acá, ah, no, sigo, es por acá, y, ah bueno, ah bueno, descubrí la salida, pensé que ya la había cagado, antes de volver arriba, voy a seguir un poco más para acá, ya somos nivel 30, así que, bueno, como que, necesito tener los libros rápido, así hago, bibliotecas, o librerías, no sé cómo lo quieran decir, eh, y así, me, me encantó algo rápido, es urgente, porque ahora, el nivel me está subiendo más lento, y lo máximo es 30, creo que me conviene encantarlo, bueno, yo no elijo, pero, lo que más me convendría, es encantarlo, para protección al fuego, bueno, eso es lo que, generalmente te mata, los mobs, no me preocupan tanto, 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 lleno de tierra, vamos, redstone, 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 diamante, 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 ah, pero no puedo agarrar ni el redstone, bueno, esta acá podría el pedo, que más, bueno, voy a sacar esta pluma, y ya puedo agarrar, redstone, y diamante, no, que orto, que orto, si, cuánto, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, bueno, hasta si llegamos, seis, más los, cuatro que hay allá, oh my god, oh my god, oh my god, nunca, nunca, nunca me fue tan bien, en un, survival, o sea, es un hardcore además, ni es un survival, es un hardcore, es un hardcore, voy a llorar, eh, seis de diamante, tengo diez de diamante, una espada de diamante, y un pico de diamante, ah no, ahora ya tengo, ocho de diamante, pero con ocho de diamante, me hago un, un chaleco de, es imposible, que me esté pasando esto, es imposible, no me lo creo, y más crecieron, uy ya, hasta cae, voy a dejar un poco de cosas, y, ocho, uy, se llenó el cofre, a ver, esto, acá, uno, si, creció todo, a full, ah, y con estos, directamente hago, papel, bueno, me sobran dos, con estos seis papeles, y con el cuero, que había acá, por acá, ah, pero primero voy a horn, diamante, dale, ahí va, eh, cuero, dame cuero, dame cuero, dame cuero, dame cuero, 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 estoy seguro que tenía cuero, tiene unos 20 de cuero yo, los habré tirado en la mina, uy, soy muy, a ver, voy repasando por fila, bueno, le paso, acá me saco esto, tengo un quilombo todo, no tengo cuero, pero si yo tenía, a ver, tengo otro cofre por acá, no, no tengo otro cofre, qué pasó, acá está el portal, listo, me robaron las cosas, alguien se metió en mi server, arregló, y es un server, no, uy, ya ustedes lo están viendo con un, no, no lo encuentro, cuero, cuero, no lo veo, ay, qué idiota, qué idiota, esto ahí, con tres más de estos, pero se me desapareció, cuero, cómo hago, listo, voy a matar vacas, y el paso es el creeper, y se son mis esqueletos, y ahora cuando viene este toque, a ver, las vacas estaban, en esta dirección, es parecido al que maté en el primer capítulo, pero no me dio nada, a ver, acá vi una vaca, acá vi ver una, ahí está, vaquita, vino tu hora, a ver, quiero ver si hay, unas vacas, bien, una, dos, tres, listo, quedan, me parece que necesito, trigo, y con ese trigo, voy a darle a una vaca, a esta vaca, voy a hacer un corral, así más fácil decirlo, con esto, voy a telar madera, para hacer, bueno, los cositos de madera del corral, y también voy a mejorar esa plantación de, de trigo, que es malísima, pero con toda, ahí sigo, saco dos árboles más y va, uno y dos, ahí estamos, ahora nos vamos, a la mierda, manzana, 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 entonces, con estos sesentos, tengo una idea, para hacer ahora ya, tengo pala, pala, no, la gaste, que boludo, tengo os, no se, no se, no tengo nada, primero que todo, con esta madera, me voy a hacer, dos cofres más, ahí está, después, con toda esta madera, voy a hacer palitos, y con todos estos palitos, ah no, ¿cómo se hacían? ah, así se hacían, entonces, voy poniendo así, ee, uh, truck, 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 ahí está, 10 de estos, o sea, 20, me parece que necesito más, voy a usar casi todos los palitos que tengo, otros 10 necesito, y ahí estamos, con 40 de esos, ahora con esto, uy, no sé qué, ahhh, me voy a tener tanto, ahí se debería tener tanto, a ver, esto lo pongo así, esto lo pongo así, me falta un gofre, entonces, este, va a ser de comida, pongo pan acá, esto así, comida, más comida hay acá, comida y semillas, semillas las voy a poner acá, semillas de árbol también, y flores también, cuenta como semillas, listo, ahí está, en este, uff, comida, comida, comida cuenta como comida, eso, eh, hongos también, esto, trigo, flores, esto, hay más comida, ¿cuántos minutos van? 22, 22, más fácil voy a hacer esto, pongo así, y en esto, hago, 1, 2, 3, con estos 3, los voy a poner así, no, me faltó uno, necesito un hierro más, un hierro, ay, ya tenía dos bloques de estos, qué boludo, igual los puedo cambiar, sí, los puedo cambiar, ahí está, entonces, esto así, esto así, esto me da un yunque, que el yunque lo voy a poner, acá, y con este yunque, chan, 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 No sé si me conviene a hacer una granja automática de esto de caña de azúcar, creo que me vendría bastante bien, pero no importa, dale. Bueno, ya tengo todo esto, voy a dejar, tengo 52 más de hierro, tengo todo hecho un quilombo, bueno, enseguida voy terminando el video porque se está haciendo muy largo. Bueno, en este voy a dejar comida, esto, trigo viene acá, esto acá también, caña de azúcar también, flores estas también acá, ¿qué más? Hay cactus acá, bien, perfecto, ¿no? Me parece que sí. Eh, huevos también es como... Ah, lo máximo que se puede tener de huevos es 16. ¿Qué más? ¿Qué más? Hueso molido, sí, sí, plumas también. Eh, todo esto lo voy a dejar acá. ¿Qué más agarres? Polvora. Y ahí estamos, me parece. Hueso. Eh, hilo... Sí, hilo también. Ah, hilo y plumas. Plumas. Hojas. Y ahí está. Ahora, herramientas, todo lo que sea herramientas, y armadura y todo así, eso. Esto también es herramienta, esto es herramienta. Todo eso lo voy a poner acá. Todo. Herramienta, 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 herramienta. Esto es herramienta. Y bueno, lo ves acá también, lo tengo que poner. Bueno, antes de terminar el video, voy a... hacer un espacio... acá. Y hacer una ampliación. Hacha. Hacha. Pero de piedra. Va a quedar para el oído, pero... No sé. Vemos. Dos. Tres. Cuatro. Si pongo una mesa de encantamientos acá. Acá tendría que haber otro. No sé, yo solo me estoy entendiendo, pero... Uy, no leo épico. A ver. Uno. Dos. Un dos. Un dos. Un dos. Un dos. Y acá cierro... los dos bordes, y terminamos el video. A ver. Piquito. No, hay un pico más gastado acá. No. Ahí va. Más piedra necesito. Pongo acá, 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 y listo. Ya tenemos nuestro cuartito de encantamientos que ahí van a ir bibliotecas alrededor, pero si ponemos esto por ejemplo, te voy a poner así, listo. Eso es lo que quería que pase. Y, bueno, nos vemos en el próximo video. Espero que os haya gustado. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Si no te gustó, o tenés una idea mejor para otro video, para este hardcore, comentalo. Y, antes de terminar el video, les voy a mostrar lo que hace esta super mega guachispada encantada con fuego. Entonces, nos metemos acá. Y todo esto, todo esto, tac, quemado, 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 se muere solo. Bueno, este no, este no, pero por qué, acá. Y se murieron todos. Mirá, me deja el arco. Si matas también una vaca. Araña, ahí está, ahí está, ahí está. Y quemado a fuego. Es buenísima esta espada, pero demasiado. Así que, bueno, eso fue todo. Nos vemos en el próximo video. Antes, me volví a una cosita que iba a hacer. Es poner así. Así. Bueno, si te recontra me gustó el video, dale a compartir a favoritos. Y, chau.